Y cuando llegó la noche 232, ella dijo, y no olvides las acertadas frases de uno de nuestros más exquisitos poetas, nuestro siglo recuerda aquellos tiempos delicados en que vivía el venerable Lot, pariente de Abraham, el amigo de Alá. El anciano Lot tenía una barba cual la sal, que servía de marco a un rostro juvenil, en el cual respiraban las rosas. En su ciudad ardiente, visitada por ángeles, hospedaba a los ángeles y, en cambio, daba a sus hijas a la muchedumbre. El cielo mismo le libró de su antipática mujer, inmovilizándola al cuajarla en sal fría y sin vida. En verdad os dijo que este siglo encantador pertenece a los jóvenes. Cuando Camaral Zamán oyó estos versos y comprendió su significado, quedóse turbadísimo y se sonrojaron como una asco a sus mejillas. Después dijo, oh rey, tu esclavo te confiesa su falta de afición a esas cosas a las cuales no pudo acostumbrarse. Además, soy harto joven para soportar pesos y medidas que no podría tolerar la espalda de un ganapán viejo. Al oír estas palabras, Seth Mudur se echó a reír a carcajadas y luego dijo a Camaral Zamán, verdaderamente, oh joven delicioso, no sé por qué te asustas. Oye lo que tengo que decirte respecto al particular. O eres un adolescente o una persona mayor, si eres lo primero o no has llegado a la edad de la responsabilidad, nada te podrán echar en cara, pues no deben censurarse ni considerarse con mirada dura y violenta los actos sin importancia de los menores. Si tienes una edad responsable, y así me lo parece al oírte discutir con tanto raciocinio por qué has de vacilar o asustarte ya que eres dueño de tu cuerpo y puedes dedicarlo al uso que prefieras. Y lo que está escrito sucede. Sobre todo piensa que yo soy el que debería asustarse, puesto que soy más pequeño que tú, pero yo me aplico estos versos tan perfectos del poeta. Estando mirándome el niño, Bicip se movió. Entonces exclamó él, es enorme. Y yo le dije, así es, fama. Él explicó, apresúrate a demostrarme su heroísmo y resistencia. Pero yo le dije, eso no es lícito. Él me replicó, para mí es muy lícito, apresúrate a manejarlo. Entonces lo hice, pero solo por obediencia y cortesía. Cuando camarales la mano oyó tales palabras y versos, vio que la luz se convertía en tinieblas delante de sus ojos y bajo la cabeza, y dijo a Seth Budur, oh rey llena de gloria, tienes en tu palacio muchas jóvenes y esclavas, y vírgenes muy bellas, y tales como ningún rey de este tiempo las posee, ¿por qué has de abandonar todo eso solo por mí? No sabes que te es lícito hacer con las mujeres cuanto puedan traer tus deseos, o alentar tu curiosidad y provocar tus ensayos. Pero Seth Budur sonrió, cerrando a medias los párpados y mirándole de reojo, y después contestó, nada más cierto que lo que dices, oh mi prudente visir tan hermoso, pero ¿qué hacer cuando nuestra afición varía de deseo, cuando nuestros sentidos se afinan o transforman, y cuando cambia de naturaleza nuestro humor? Pero dejémonos de una discusión que no conduce a nada, y oigamos lo que dicen respecto a eso nuestros poetas más estimados. Escucha algunos versos. Uno ha dicho, he aquí los puestos apetitosos en el zoco de los fruteros, encuentras a un lado en la bandeja de palma los higos gordos de trasero oscuro y simpático, oh, pero mira la bandeja grande en el sitio de preferencia, he aquí los frutos del sicomoro, los frutos pequeños de trasero sonrosado del sicomoro. El segundo ha dicho, pregunta al joven por qué, cuando los pechos se le endurecen y el fruto le madura, prefieres el sabor ácido de los limones a las sandías dulces y a las granadas. Otro ha dicho, oh mi única veldad, oh muchacho, tu amor es mi fe, es para mí la religión preferida entre todas las creencias, por ti he dejado a las mujeres, hasta el punto de que mis amigos han observado esta abstinencia y han supuesto ignorantes que me había hecho monje religioso. Otro ha dicho, oh Zeynab, de pechos morenos, y tú, Jin, de trezas teñidas con arte, no sabéis por qué hace tanto tiempo que desaparecí, he encontrado las rosas, las que suelen verse en las mejillas de las jóvenes, he encontrado esas rosas, no es en las mejillas de una joven, oh Zeynab, sino en las posaderas fundamentales y aterciopeladas de mi amigo, he aquí porque, oh Hint, ya no podrá traerme nunca tu cabellera teñida, ni tampoco, oh Zeynab, tu jardín arrasado al cual le falta el vello, ni siquiera tus posaderas demasiado lisas que carecen de granulación. Otro ha dicho, cuida de no hablar mal de ese gamo joven, comparándole sencillamente porque es inverbe con una mujer, es preciso ser un malvado para decir o pensar semejante cosa, hay diferencia, en efecto, cuando te acercas a una mujer es por delante y por eso te besan la cara, pero el gamo joven cuando te acercas a él tiene que encorvarse y de esa manera, figúrate, besa la tierra, hay diferencia. Otro ha dicho, oh hermoso niño, eras mi esclavo y te liberé para utilizarte en ataques infecundos, porque tú siquiera no puedes criar huevos en tu seno. En efecto, qué espantosa sería para mí aproximarme a una mujer virtuosa de anchas caderas, en cuanto la cabalgase me daría tantos hijos que no podría contenerlos toda la comarca. Otro ha dicho, mi esposa me dirigió tantas miradas picarescas y se puso a mover las caderas con tanta elasticidad que me la dejé arrastrar a nuestro lecho, largo tiempo evitado, pero no pudo lograr que se despertase al querido niño a quien solicitaba. Entonces me gritó furiosa, si no le obligas inmediatamente a endurecerse para cumplir sus deberes y penetrar no te asombras y mañana al despertarte eres conmudo. Otro ha dicho, generalmente se piden a la mercedes y beneficios levantando los brazos, pero las mujeres son de otro modo. Para solicitar los favores de su amante levantan las piernas y los muslos, en ademán es seguramente más meditorio, pues se dirige a sus profundidades. Por último, otro ha dicho, qué ingenuas son a veces las mujeres. Como tienen trasero se figuran que no se lo pueden ofrecer en caso necesario por analogía. He demostrado a una de ellas cuánto se equivocaba. Esta joven había venido a buscarme con una vulva en verdad de lo más excelente posible, pero yo le dije, no hago esas cosas de tal manera. Ella me contestó, sí, ya lo sé, este sí lo abandonan a moda antigua, pero no importa, estoy al corriente. Y se volvió y presentó a mis miradas un orificio tan vasto como el abismo del mar. Pero yo dije, te doy gracias, de veras, señora mía, te doy mil gracias. Veo que tu hospitalidad es muy amplia y temo perderme en un camino cuya brecha resulta mayor que la de una ciudad tomada por asalto. Cuando Camaral Zaman oyó todos aquellos versos, comprendió que no había medio de equivocarse acerca de las intenciones de Seth Burur a quien seguía tomando por el rey, y vio que no le servía de nada más resistirse. Y por otra parte, también sentía curiosidad de saber a qué atenerse sobre la moda nueva de la que hablaba el poeta. En este momento de su narración, Xerezada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.